Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os vamos a enseñar cómo nosotros podamos los pimientos y cómo los entutoramos. Hoy le hemos dedicado el día a los pimientos, que como veis, pues van muy bien. Hemos estado limpiando las malas hierbas y aportando tierra para que esté bien firme la raíz y dejar aquí un pequeño canal que es donde regamos. El pimiento, como sabéis, es una planta de la familia de las solanáceas y tiene cuidados parecidos al tomate. Aquí estamos podándolo y lo que hacemos es podar todas las hojas que llegan desde el tallo hasta donde hay la primera bifurcación. Y luego ya a medida que vayan creciendo, si vemos que está muy espeso, si vemos que tiene muchos chupones, pues también iremos haciendo. Aquí tenemos otro y podéis ver que vamos eliminando todas las hojas desde la raíz hasta donde encontramos la primera bifurcación y donde está también la primera flor y lo dejamos limpio. Y ahora vamos a proceder a entutorarlos porque si no, con el peso, pues pueden caer y acaban rompiendo, acaban rompiendo las cañas. Para ello usamos nosotros un método que consiste en plantar en la fila de pimientos dos estacas. Ponemos dos estacas en fila y estas que tenemos aquí, como veis, son dos buenas estacas. Podéis usar algunas más sencillas, tampoco hace falta que sean tan fuertes como esta. Y luego vamos a ir colocando cuerdas. Vamos a ir haciendo todas unas filas de cuerdas. Lo vais a ver ahora, que es muy sencillo. Y lo que os decía, el pimiento tiene más o menos los mismos cuidados que el tomate. Son plantas un poquito delicadas a veces. Se pueden fastidiar un poco por el tema de hongos. También tenemos que tener cuidado con el piojillo. Pero luego la verdad es que nos damos los frutos muy, muy sabrosos. Y merece la pena, ¿no? Merece la pena tener siempre un poco de todo. Es verdad que este sistema que estamos usando es más adecuado para invernadero que para utilizarlo en el exterior. Nosotros en el exterior lo que hacemos es que usamos una varilla, una estaca, a modo de tutor, y luego vamos atando la planta. Lo que pasa que es más delicado porque corremos el riesgo de que se nos caiga. Mirad que pimientos ya tenemos aquí más hermosos. Cuánta flor, flor cuajada y flor que va a salir. Pues mirad, lo primero que hacemos es coger e ir poniendo como si fuese un 8, uno sí, uno no, uno sí, uno no, por la parte de abajo de los pimientos que hemos podado. Hacemos una primera pasada en una dirección y después una segunda en la otra dirección. ¿Para qué? Para conseguir que queden firmes, que queden atados, por decirlo de alguna forma. Vamos pasando y con eso ya tenemos el tallo, el tallo que no tiene frutos, el tallo principal, pues más o menos atado. Y después vamos a tirar dos líneas. Tiramos una línea, ya pues a la altura ya en la cual están los pimientos, están las ramas. Y después tiramos otra, una por cada lado. O sea, lo que hacemos es dejar la planta entre esas dos líneas para que se sujete, para que se vaya sujetando. Y a medida que va creciendo la planta, pues iremos añadiendo líneas. Y con eso podemos conseguir incluso que lleguemos pues hasta lo alto del invernadero. Y después, como veis aquí, cogemos trocitos de cuerda y entre cada planta vamos atándola. Vamos atando estos trocitos de cuerda, pues para que quede prensado, para que quede pillada la planta. ¿Veis? Otro más y bueno, todo así. Entonces ahora si os dais cuenta, a medida que vayan creciendo los pimientos, ya se van a ir quedando sujetos, colgando de estas cuerdas. Y entonces con eso evitamos pues todas estas roturas con el peso que tiene, porque es una planta muy frágil. Y bueno, pues básicamente ya lo veis como queda. Una primera línea para que se sujete y luego vamos añadiendo líneas para que vayan poco a poco sujetándose los pimientos hasta lo más alto que podamos llegar para tener una gran cosecha. Bueno, nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, al like, como siempre, y que dejéis ahí todas las consultas que queráis. Y ya sabéis, lo que os digo siempre, no os olvidéis de cultivar un huerto y disfrutad. Y además, sed libres. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!